Mientras que Occidente, la Unión Europea y abogados en Francia, el Reino Unido y Alemania siguen enfatizando la integridad territorial de Ucrania, yo digo, esperen un momento, ¿no fue la OTAN la que destruyó la integridad territorial de Yugoslavia? No solo la destruyó reconociendo todos los estados que se declararon independientes, sino que también la destruyó físicamente. La OTAN bombardeó Serbia para separar Kosovo de Serbia. La deshonestidad intelectual que vemos en la academia es absolutamente impresionante. Pasemos esta discusión al segundo segmento y centrémonos en Rusia y Ucrania. Incluyendo las implicaciones legales y los desarrollos actuales. Ya has mencionado la posibilidad de que este conflicto escale a niveles nucleares. Ahora estamos viendo a los miembros de la OTAN discutir la posibilidad de desplegar tropas en Ucrania, lo cual es un cambio drástico respecto a su postura anterior. ¿Podrías compartir tus pensamientos sobre esta escalada continua que ha estado gestándose desde al menos 2007 y posiblemente antes? En un intercambio de correos electrónicos, atribuiste la culpa tanto a la OTAN como a Rusia. Reconociste que la invasión de Rusia en 2022 es ilegal, pero también señalaste que la provocación juega un papel significativo. ¿Podrías elaborar más sobre tu perspectiva respecto a este conflicto? Bueno, soy bastante pesimista porque la mentalidad que nos ha llevado a este punto no ha evolucionado. De hecho, está hundiéndose más en el barro. Conoces la canción de Pete Seeger de los años 50, Knee Deep in the Big Muddy. De manera similar, nos estamos enterrando aún más en una mentalidad completamente equivocada respecto a este conflicto. respecto a Rusia. Estados Unidos está tratando desesperadamente de mantener su primacía, pero ya la ha perdido y no se da cuenta. Rusia no quiere ser enemiga de la OTAN ni de Estados Unidos. Gorbachev y Yeltsin hicieron grandes esfuerzos para ser aceptados por Occidente y colaborar con él. Este fue un breve y brillante momento para la humanidad cuando podríamos haber participado en el desarme nuclear porque los rusos estaban listos para ello. En ese momento, China no era tan significativa en términos del número de ojivas que poseía. Fue un momento de potencial paz mundial que Bill Clinton socavó personalmente. En lugar de dar la bienvenida a Rusia y establecer un mundo pacífico, decidió que para que la OTAN continuara y justificara su existencia, necesitaban crear un enemigo. Aunque Rusia no quería ese papel, se le impuso. Como han explicado los profesores John Mearsheimer de la Universidad de Chicago y Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia, pensamos que podríamos salirnos con la nuestra. Así, 1997 marcó la primera expansión de la OTAN hacia el este, lo cual fue una clara violación de los acuerdos orales vinculantes hechos por George H. W. Bush y James Baker. Nuestro distinguido diplomático, George F. Kennan, condenó enérgicamente este movimiento en un artículo de opinión en The New York Times en febrero de 1997. Lo describió como una locura y un error fatal por parte de los Estados Unidos, prediciendo que llevaría a la guerra. Clinton, sin embargo, creía que podríamos forzar esta expansión sobre ellos, confiado en nuestra posición como la superpotencia sin rival. En ese momento, Rusia estaba muy débil. Y así hubo varias expansiones, incluyendo a los países bálticos. Eso ya fue bastante provocativo. Pero los rusos, aunque protestaron, no estaban tan alarmados en la conferencia de la OTAN en Bucarest en 2008, donde estaba presente Putin. Putin protestó cuando la conferencia de la OTAN decidió que Georgia y Ucrania deberían entrar en la OTAN. Ahora, si alguna vez ha habido una provocación, esa es, porque ningún país permitirá ser cercado. Ya tenían a los estados bálticos y Polonia, vecinos directos. Así que la idea de traer una antigua provincia rusa, que había sido parte de la Rusia zarista durante siglos, para intentar traer a Ucrania a la OTAN, fue una bofetada en la cara a Putin. Y él dejó que sucediera. Protestó, pero aún no tomó ninguna medida. Pero en ese momento, Ucrania ni siquiera quería convertirse en miembro de la OTAN. La Constitución de Ucrania incluía un artículo que establecía que el país buscaría la neutralidad. Este artículo fue eliminado en 2014 y reemplazado por un compromiso de esforzarse por convertirse en miembro de la OTAN. Así que, en 2008, Ucrania todavía funcionaba como un amortiguador adecuado. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Fondo Nacional para la Democracia intervinieron en Ucrania, desplegando supuestas ONG, organizaciones no gubernamentales, para desestabilizar al gobierno del presidente democráticamente elegido, Víctor Yanukovych. Luego apoyamos y cofinanciamos el golpe de estado de Maidan en 2014. Por eso siempre digo que la guerra en Ucrania no comenzó el 24 de febrero de 2022. Comenzó el 22 de febrero de 2014 con el golpe de estado legal inconstitucional en Maidan. De nuevo, Putin no quería la guerra. Podría haber marchado y derrocado al gobierno ilegal, que representaba un peligro existencial para Rusia. Sin embargo, optó por adherirse a la Carta de la ONU, específicamente al artículo 2, párrafo 3, que aboga por resolver las diferencias por medios pacíficos. Esta es la razón de la participación de la OCE, el formato de Normandía y los acuerdos de Minsk. Durante ocho años, Putin intentó pacientemente resolver la disputa, pero fue engañado. Angela Merkel y Francois Hollande han admitido que participaron en los acuerdos de Minsk de mala fe solo para ganar tiempo. Estoy completamente de acuerdo contigo y apoyo totalmente todo lo que has dicho. Sin embargo, hay un aspecto de la situación en 2014 que fue sin precedentes. Un estado utilizó personal militar sin identificar para tomar control de parte de otro país. Crimea era, bajo el derecho internacional, legítimamente parte de Ucrania, y fue reconocida como tal por Rusia. Sin embargo, su toma fue ilegal. Este incidente, sin embargo, fue excluido del proceso de Minsk. Cuando fui el representante de ESG para las elecciones en Ucrania en 1994, fui al Kremlin para discutir la supervisión de las elecciones en Crimea, en Sinferopol, en Yalta y otros lugares. Fui a presentar mis credenciales al presidente de la entonces aún existente República Autónoma de Crimea. Durante mi visita, lo primero que dijo fue, «Señor Dosayev, ¿sabe que nosotros los rusos no somos ucranianos?» Me dieron ganas de decirle que me daba igual si era ruso o ucraniano. Traduzca, por favor, traduzca. Sí, eso que dije, «No hay dudas sobre lo edu y si eres ruso». Me dijo, «Por favor, entienda, señor Dosayev, que no somos ucranianos, somos rusos». Respondí, «Muy interesante, pero estoy aquí en una misión muy limitada que es simplemente monitorear elecciones. No puedo concederles autodeterminación». Pero 20 años después, en 2014, esa conversación volvió a mí. ¿Qué significaba? Estaban preocupados por cómo Ucrania trataba Crimea ya en 1994, y un año después perdieron su autonomía. Al igual que Milosevic y le meti messeicos over 2019, en where I would see him know the mail is that Crimea and me know a seed in only thing, un año borrido de mi visite. Pero mientras viajaba por el país, me di cuenta de que en regiones como Donbass y Crimea, no solo la mayoría era rusa, sino que también se sentían culturalmente rusos y estaban orientados hacia Moscú en lugar de hacia Ucrania. Aquí es donde las Naciones Unidas fallaron, como a menudo lo hacen. Cuando Ucrania se separó de la Unión Soviética, lo hizo inconstitucionalmente porque no siguieron los procedimientos adecuados para declarar la independencia. Sin embargo, ese es un tema aparte. Las Naciones Unidas sabían que el país era 70% ucraniano y 30% ruso. La población rusa necesitaba garantías, especialmente si una parte del país decidierase. Debe permitirse que una parte de esa región secesionada se secesione también. El enfoque más lógico habría sido realizar un referéndum en Donbass y otro en Crimea, preguntando a la gente si querían ser parte de Ucrania o de Rusia. Esto habría garantizado la estabilidad del nuevo país, pero no se hizo. Y esa fue una oportunidad perdida. La situación es similar a la de Bosnia y Herzegovina. No hay ninguna buena razón por la cual este estado artificialmente creado deba ser mantenido por la fuerza. Si se separa de Yugoslavia, no sería más sensato permitir que los croatas se unan a Croacia y dejar que la república serbska se reúna con el resto de los serbios. Eso habría garantizado la paz en la región. Sin embargo, Europa, con su ideología compleja, insistió en que este estado artificial debía continuar y negó la autodeterminación a los serbios de serbska y a los croatas. Hubo muchos errores donde las Naciones Unidas actuaron de manera incorrecta e imprudente. Pero volviendo a Crimea, es un ejemplo clásico del ejercicio adecuado y pacífico del derecho de autodeterminación de los pueblos. La mayoría de la población de Crimea es claramente rusa. No hay que dudar que si se hubiera realizado un referéndum ahí en 1991. Y al menos eso, no hay que dudar que si un referéndum hubiera estado ahí en 1991 o en 1994 o en 1914, organizado y supervisado por las Naciones Unidas, el resultado habría sido el mismo. Aquí tienes el referéndum convocado por el Parlamento de Crimea, seguido de la Declaración Unilateral de Independencia. Esencialmente, han ejercido el derecho de autodeterminación. Son independientes, justo como Kosovo declaró su independencia. Estoy hablando de este referéndum que considero completamente legítimo. El hecho es que Rusia no invadió. Rusia no trajo sus tanques a Crimea. Rusia no ocupó el país. Por eso digo que no deberíamos usar la palabra anexión, porque la anexión ocurre cuando hay una ocupación militar contra la voluntad de la población, seguida por la incorporación del territorio contra la voluntad de la población. Ese no es el caso en Crimea. Había 25,000 tropas en Sevastopol por tratado. Eso era parte del acuerdo. Ahora, por supuesto, había soldados rusos entre los 25,000 ya estacionados allí. No trajeron tropas adicionales desde Moscú en 2014. Esencialmente, lo que hicieron los soldados rusos en Crimea fue asegurar que el referéndum se pudiera llevar a cabo sin que Kiev usara la fuerza para impedirlo. Por ejemplo, en 2017, los catalanes intentaron ejercer su derecho a la autodeterminación y fueron reprimidos por la Guardia Civil. Entrevisté a personas que perdieron ojos debido a balas de goma disparadas. También hablé con mujeres que fueron arrastradas a las calles por la policía mientras intentaban votar. En España específica, en Cataluña. Hubo muchas personas que fueron golpeadas por la policía. Fue un caso de uso masivo e ilegal de la fuerza por parte del gobierno central contra los catalanes. Los crimeos, habiendo visto lo que había sucedido en Maidán, tenían toda la razón para temer que lo mismo pudiera ocurrir en Crimea. Por lo tanto, los soldados rusos que estaban legalmente en Crimea evitaron cualquier tipo de violencia, asegurando que el referéndum se llevara a cabo sin problemas. No aludio a percibid o percibid o a porcibid o a porcibid o a porcibid o a porcibid. También estaba en contra del gobierno central contra los 최osabe de la paz y su hermano se llevaron a cabo las que pudieron hacer. Y ahora se llevaron a cabo en España. Si no quieres organizarlo tú mismo, ves que hay necesidad de un referéndum. Acaba de haber un golpe de estado en Kiev. Estas personas están asustadas y tienen motivos para estarlo. Ellos realizan su propio referéndum. Las Naciones Unidas no quieren legitimarlo. Entonces, el siguiente paso es que el parlamento haga una declaración unilateral de independencia, como ocurrió en Kosovo. El fallo de la Corte Internacional de Justicia en 2010 fue muy claro, indicando que una declaración unilateral de independencia por parte de una provincia no contradice ni viola el derecho internacional. En el artículo 80, o mejor dicho, párrafo 80 del fallo, queda muy claro que la integridad territorial es secundaria a la autodeterminación. La autodeterminación tiene prioridad sobre la integridad territorial, un concepto y principio del derecho internacional que está sujeto a cambios. De hecho, las fronteras en Europa han cambiado cientos si no miles de veces. Por lo tanto, no hay un principio inviolable que no pueda ser ajustado. La integridad territorial, como se explica en el párrafo 80 del dictamen consultivo, no es absoluta. Así, estaban en un terreno legal sólido en sus acciones. Sin embargo, aún no eran parte de Rusia y tenían que someterse al proceso necesario. El proceso implica hacer una solicitud a la Duma, el Parlamento de Rusia, para determinar si están dispuestos a aceptar la reincorporación de Crimea a Rusia. Esto lleva tiempo. Una vez que deciden que es constitucional, el asunto se eleva al Tribunal Constitucional. El Tribunal luego lo revisa para asegurar la consistencia con la Constitución de Rusia. Solo después de su aprobación es firmado por Putin. Este es un ejemplo clásico de cómo debería ejercerse la autodeterminación. A diferencia de la situación en Donbass, que necesitó una guerra sangrienta, este proceso no involucra violencia ni agresión. Simplemente implica expresar el deseo de secesión, especialmente a la luz del golpe de Estado en Kiev y el rechazo del gobierno ilegítimo allí. Entonces, tu punto es que aunque la secesión de Crimea de Ucrania fue ilegal bajo la Constitución de Ucrania, el derecho internacional proporciona un precedente claro que podría establecer la legalidad del proceso. Otro aspecto interesante es que Rusia es muy legalista. Por ejemplo, incluso con Donbass, es importante recordar que Rusia no reconoció estas dos repúblicas durante ocho años. Rusia quería que permanecieran dentro de Ucrania para asegurar la estabilidad, promover la federalización y mantener un amortiguador. No los reconocieron hasta cinco días antes de que todo comenzara. Los reconocieron porque necesitas hacerlo para ejercer el derecho de autodefensa colectiva bajo el artículo 51 de la Carta. Esa es toda la justificación. Son muy legalistas, de hecho. Por eso me enfurezco tanto cuando Occidente afirma que Putin se despertó una mañana y se volvió loco. Claramente, ese no es el caso. La deshonestidad intelectual del gobierno es algo a lo que tú y yo estamos acostumbrados. Lo que me molesta es la deshonestidad intelectual de los abogados y académicos. Afortunadamente, hay algunos académicos en Alemania, como el profesor Reinhard Merkel de la Universidad de Hamburgo, quien escribió un artículo importante en el Frankfurt Allgemeine Zeitung. Argumentó que no fue una anexión, sino más bien un ejercicio de autodeterminación. De manera similar, el profesor Karl Albrecht Chuck Schneider de la Universidad de Erlangen ha escrito extensamente y dado conferencias sobre por qué la independencia de Crimea y su reincorporación a Rusia es consistente con el derecho internacional. Pero la narrativa en Occidente es predominantemente que fue una anexión ilegal. Yo argumento, ¿qué pasa con la independencia de Kosovo y el reconocimiento por parte de Europa de cada declaración unilateral de independencia, como las de Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina? Estas acciones fueron aceptables para los europeos siempre y cuando desmantelaran y destruyeran la integridad territorial de Yugoslavia. Es asombroso que Occidente, incluido en Raupero, Jury's France, y a la Unión Europea, 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 y a la Unión Europea. Jury, es mejor en un momento. La integridad territorial de la Ucrania. Yo digo, espera un minuto. ¿No fue la OTAN la que destruyó la integridad territorial de Yugoslavia? No solo la destruyeron al reconocer todos los estados que se declararon independientes, sino que también la destruyeron físicamente. Bombardearon Serbia para arrancar Kosovo de Serbia. Es absolutamente asombrosa la deshonestidad intelectual que vemos en la academia. Quiero decir, hay numerosos artículos muy sólidos que reflejan mis sentimientos. Así que, no estoy solo en esta posición. Dado que lees alemán, te enviaré los artículos de Reinhard Merkel, Karl Albrecht, Schacht Schneider, y varios más. El hecho es que el lavado de cerebro en Occidente ha tenido y sigue teniendo su efecto. Quiero decir, no podría dar esta entrevista que te estoy dando a ninguna televisión alemana como CTF, donde solía aparecer a menudo cuando publiqué mi primer libro, Nemesis en Potsdam, mi segundo libro Die Wehrmacht von der Suchenstele y mi tercer libro Die Anmerkungen zur Vertreibung. Quiero decir, estuve en CTF y ARD. Hice un especial en horario estelar para Bayerische Rundfunk y otro para Vovidehr sobre mis libros. Esos días han pasado. Quiero decir, no se acercarían a mí ni con un palo de 12 pies. Sí, porque obviamente hablas como lo haces ahora. Sin embargo, hay un tipo de lavado de cerebro que todavía no puedo comprender completamente, que es el autolavado de cerebro. Publiqué un breve artículo en una revista austriaca que es tanto semiscientífica como semipopular. En el mismo número hubo muchas condenas a Rusia, especialmente sobre los eventos de 2022. Esta edición fue publicada por un historiador y contó con artículos escritos por historiadores. No solo se agotaron, sino que escribieron en Twitter que esta es la primera vez desde 1945 que un Estado nuclear ha atacado a un Estado no nuclear. Y yo estoy como, ¿de qué están hablando? La Unión Soviética invadió Afganistán. China nuclear invadió Vietnam. Estados Unidos ha invadido muchos países. En realidad dice Estado vecino. Así que Estados Unidos está algo a salvo en ese aspecto, porque nunca invadió a un vecino directo. Pero esto está tan equivocado. Y ustedes son historiadores. Deberían entender que esto es solo un eslogan. Pero incluso los historiadores se equivocan en esto cuando se trata de esta guerra. Pero incluso los historiadores se hacen eso cuando se trata de esta guerra. sombrero al historiador como Christopher Clarke de la Universidad de Cambridge. Aunque no es australiano, enseña en Inglaterra, en Cambridge. Es uno de los pocos que tiene un entendimiento comprensivo de la historia y pone las cosas en su debido contexto. Sin embargo, cuando miro a la historische Sunft en Alemania, la asociación de historiadores en Alemania, es una obra trágica. Está tan corrompida que yo, habiendo sido miembro, renuncié hace muchos años. No son verdaderos historiadores, son más bien como políticos. Cometen crímenes de anacronismo, faltan al respeto a la cronología y causalidad, no logran ser comprensivos, seleccionan y eligen selectivamente y nunca hacen la pregunta ¿Qui bono? Una frase de Cicerón en su defensa de Milone. Son plumas políticas de alquiler. Pero ellos lo creen. Creo que realmente sostienen estas creencias. Hablo con ellos y entiendo que están convencidos de su propia narrativa. Simplemente no entiendo por qué. Solía creer muchas cosas absurdas y me tomó décadas liberarme de esa indoctrinación. Les falta el valor para romper con su adoctrinamiento. y permanecen en sus zonas de confort, contentos con sus creencias, incluso si son incorrectas. Anteriormente he mencionado a Immanuel Kant y a Horacio, quienes abogaron por sapere aude, que significa tener el coraje de usar tu propio entendimiento. Los alemanes tienen un término hinterfragen, que significa cuestionar a fondo, pero no lo hacen porque tienen miedo. Incluso han acuñado un término que encuentro muy apropiado, denk verbot, que es como una pequeña luz roja en tu cerebro advirtiéndote que estás entrando en un campo minado, una zona peligrosa. No lo pienses. Ni siquiera te atrevas a ir más allá del pensamiento. Existe una necesidad psicológica de autocensura. No solo te censuras a ti mismo al no escribir sobre ciertas cosas porque las consideras peligrosas, sino que también censuras tu propio cerebro al no pensar en ellas. Esto es de lo que estás hablando. Estos historiadores se han engañado a sí mismos. Han creado su propio nicho cómodo y lo declaran como verdad. Una vez que aceptan esto por fe, ya no lo cuestionan. Entonces alcanzan la paz intelectual. Ya no participan en debates. Sus cerebros están adormecidos y se contentan simplemente con hacer eco de lo que los medios de comunicación principales les dicen que repitan. Podría mencionar nombres, pero no lo haré porque entonces podríamos ser demandados por difamación y calumnia. Conozco personalmente a muchos historiadores que sufren de este autoengaño. Sin embargo, también conozco a muchos oportunistas que son plenamente conscientes de sus acciones. Entienden que sus carreras pueden avanzar si dicen ciertas cosas y evitan otras. Muchos jóvenes historiadores ambiciosos, ansiosos por obtener una cátedra, se dan cuenta de que si exploran ciertos temas o ofrecen interpretaciones históricas que se desvían de la corriente principal, no conseguirán la titularidad ni llegarán a ser profesores titulares. Estoy muy contento de que en 1980, en lugar de seguir mi habilitación con Andreas Hillgruber en Colonia, elegí un camino diferente. Quería ser profesor y estoy seguro de que podría haber asegurado una cátedra en Alemania en ese momento. Sin embargo, mi vida habría sido muy difícil. alemania se ha convertido en un estado totalitario, autoritario e intolerante donde debes seguir la línea políticamente correcta o serás marginado, despedido y tendrás tu carrera, honor y reputación destruidos. He sido testigo de esto en Alemania y como mencioné, estoy muy feliz de haberme ido. Anteriormente, estuve en el Instituto Max Planck para el Derecho Público Extranjero y Derecho Internacional en Heidelberg, trabajando bajo el brillante profesor Carl Dering y el intelectual y humanamente honesto profesor Rudolf Bernhardt. Él era como un padre para mí y un hombre maravilloso. Considerando lo que vino después y el estado actual del Instituto Max Planck en Heidelberg, no iría allí ni aunque me invitaran, lo cual, por supuesto, no harán. Y las mejores mentes, los pensadores más críticos y perspicaces, todavía están siendo expulsados de Alemania. Hace apenas un año, Ulrike Giraud perdió su cátedra en Bonn y el Arbeidsgericht ha confirmado ahora que esto fue legal. En mi opinión, esto es absurdo, pero esa es la situación. Los tribunales están al servicio del gobierno, la UE y la OTAN. Destruirán tu carrera y habrían destruido la mía. Así que, tomé la decisión correcta. Tuve dos oportunidades cuando el profesor Theo Van Boven, director de la entonces División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, me entrevistó para el puesto. Me convertí esencialmente en el registrador del Comité de Derechos Humanos. Todas las quejas llegaban y yo dirigía el departamento de peticiones manejando todas las quejas sobre violaciones de derechos humanos. Me uní a la ONU porque creía en Theo Van Boven y nuestro equipo muy pequeño. Éramos solo 51 personas. Ahora creo que hay 800 en la oficina del alto comisionado. Pero la oficina del alto comisionado para los derechos humanos ha sido secuestrada, como todo lo demás, y sigue mucho a los donantes. Los donantes tienen una enorme influencia en la agenda y las prioridades de la oficina. Soy muy crítico al respecto en mi libro La Industria de los Derechos Humanos. Sin embargo, permítame referirme a otro libro mío. Es una trilogía. Primero escribí La Construcción Un Orden Mundial Justo porque pensé que era necesario antes de abordar la corrupción del sistema de derechos humanos y el secuestro del sistema de derechos humanos, la instrumentalización de los derechos humanos para fines geopolíticos. Quería mostrar que hay otro camino, que las Naciones Unidas son similares a una Constitución Mundial y que necesitamos principios. Recolecté, digamos, los principios más cruciales del derecho internacional en 25 principios que han sido citados como los principios sayas del orden internacional. La entonces presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa, escribió que los 25 principios de sayas del orden internacional son una carta magna moderna. Esto es un breve extracto de una declaración mucho más larga. El profesor Carlos Correa, director ejecutivo del South Center, escribió que sayas propone un nuevo paradigma funcional de derechos humanos para todos. Sharon Benn, una líder en los movimientos indígenas en Estados Unidos y Canadá y experta en derecho internacional, escribió que este libro va a las fuentes del derecho y la justicia y propone soluciones pragmáticas a muchos problemas, incluidos los de los pueblos indígenas. Entonces, como mencioné anteriormente, demostré cómo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y la Corte Penal Internacional han sido secuestradas. Quería explorar qué enfoque debería adoptarse respecto al derecho internacional y los derechos humanos para hacer que estos derechos sean judiciales, justiciables y ejecutables. El libro ha tenido cierto impacto, pero desafía las normas prevalecientes. En consecuencia, es probable que la Oficina nunca me nombre de nuevo como relator ni me seleccione para una comisión de investigación. Como expliqué en la industria de los derechos humanos, el nombramiento de relatores y expertos está altamente politizado. A menos que crean que te conformarás, no tienes ninguna oportunidad. Sabes lo que tenemos que hacer. Tenemos que discutir estos tres libros tuyos por separado, porque cada uno merece una discusión aparte. Ya llevamos hablando una hora y media y sé que en una hora tienes una próxima reunión, así que tenemos que acortar. La discusión tomó direcciones completamente diferentes a las que pensé que tomaría, pero es simplemente imposible dirigir una mente brillante como la tuya por un solo camino. Así que hemos explorado varios temas, pero estoy muy tzemo. Siempre así. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Y antes de cerrar, antes de cerrar, quiero decir, hice decir una misa por su alma y quiero recordar a Aaron Bushnell. No sé si viste a este joven aviador estadounidense que se inmoló frente a la Embajada de Israel en Washington, D.C. He investigado un poco sobre él. Parece haber sido una persona maravillosa, muy comprometida, para nada loco y muy involucrado en los derechos humanos. Estaba estacionado en una base en Texas. Todos lo querían. Se lleva su iPhone consigo. En Saharit, si sabes, te dan ganas de gritar no, no hagas eso. Explicó que el sufrimiento que estaba a punto de soportar, del cual sabía que sería excruciante, era mucho menor que lo que estaban padeciendo las personas en Palestina. Lo describió como un genocidio. Caminó muy tranquilo y racionalmente. No estaba agitado ni gritando. Al llegar, colocó su iPhone en el suelo, tomó una botella y se roció queroseno sobre la cabeza. Luego gritó, Palestina libre, y se prendió fuego. Gritó, Palestina libre, cinco veces más. Los últimos dos gritos fueron particularmente desgarradores, ya que podías imaginarlo quemándose y muriendo. Luego, típicamente en Estados Unidos, como se vio en el video, la policía llegó con las armas desenfundadas. Sabes, el hombre está ardiendo, prácticamente muerto, y ahí están los policías, no intentando salvarlo o apagar el fuego, sino con las armas desenfundadas. Es una locura. ¿Qué le ha pasado a nuestro país? ¿Dónde está la dignidad humana? En lugar de aprender la lección que intenta enseñarnos, simplemente pasamos la página y olvidamos. ¿Quién era Aaron Bushnell? Oh, bueno, hice decir una misa. Debería ser decir más misas por él, por gente como él y por la gente de Palestina, 35,000 civiles inocentes. ¿Cómo puede suceder esto? Y luego tienes líderes como Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Rishi Sunak y Emmanuel Macron hablando tonterías y llamándolo antisemita cuando protestas contra el genocidio. Quiero decir, ¿en qué tipo de mundo estamos viviendo? Por eso necesitamos redescubrir la espiritualidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Necesitamos reconectar con la espiritualidad que surgió después de los crímenes grotescos de la Segunda Guerra Mundial cuando queríamos avanzar. Queríamos afirmar que todos somos hijos del mismo Dios. No podemos seguir luchando entre nosotros. Como dijo Jimmy Carter en su conferencia del Premio Nobel de la Paz, nunca tendremos paz si continuamos matando a los hijos de los demás. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Pero a pesar de todo, The Matters can't pour la paz en el futuro. Estás diciendo las palabras que mi corazón grita todos los días. No podemos seguir así. Tenemos que detener los asesinatos por el amor de Dios. Y las personas que dicen que debemos continuar con los asesinatos son a quienes necesitamos hacer volver a la razón. No necesitamos luchar contra ellos. Necesitamos ayudarles a entender porque obviamente no comprenden. Alfred Desaias ha sido un gran placer y muchas gracias por tomarte el tiempo. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Gracias por ver el video. 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 Gracias.